¿Qué es zapatos? ¿Qué es zapatos? Sí, es ropa. ¿Es ropa? Sí. Ay, mansión de monedas. No sé. Esto es un adorno para tu habitación. Un juguete de Spiderman. No sé. ¿Qué es? Las cajas. ¿Qué es el zapatillo? Ya. Ay, pero watch. El Apple. Claramente. ¿Qué cosa es? El Apple Penchip. Sí, que watch. Emocionado. Ahora toca Zoe. Como que no está muy emocionado, Álvaro, con sus regalos, ¿ah? No, sí. ¿Qué buscabas, Álvaro? ¿Qué buscabas? Oh, una almohada. No. Una almohada. Es un gorrito, póntelo. Es un gorro. Es un gorro. No lo voy ni probar. No, Zoe. Es rojo, como te gusta. Mira. Uy, qué. A ver, a ver, a ver. Póntelo, póntelo, póntelo. Para fotos. Sí. Sí. A ver, encéndanos. Claramente está bonito. Está lindo. ¿Hace match? Sí. Póntelo para ponerte una foto. No. No. Ah, no, qué chul. No. No.